Música Hoy me encuentro con Mauricio, él viene de Mauricio Henao, él es el gerente comercial de sistemas Fordian, una empresa con 18 años, una empresa paisa, que viene generando diferentes formas de ingresar a la web, sobre todo de acceder y de tener esos sistemas cada vez más amigables. Eso es lo que busca uno con sistemas, ¿no Mauricio? Bienvenido. Definitivamente, que sea algo de acceso fácil, sobre todo para los gerentes. Que esa barrera del miedo se rompa, ¿no? Total, que la persona que necesita ver la información la pueda ver de una manera fácil, de una manera ágil y que pueda tomar decisiones. Mauricio, ¿qué es lo que hace su compañía específicamente en este producto que se llama Web Comercio? Sistemas Fordian es una compañía de más de 18 años de tradición, especializada en todo lo que tiene que ver con sistemas de punto de venta. Cuando te digo punto de venta, me refiero a comercio. Todo el que tiene un almacén en un centro comercial, en cualquier barrio, que le venda directamente algo al público, ese es nuestro nicho en el que trabajamos. Y lo que hacemos es propender por darle herramientas y elementos para que tomen decisiones que los hagan mucho más productivos, mucho más eficientes. Hablemos un poquito de esas herramientas que ustedes pues les llevan a esos empresarios y sobre todo que realmente miran y cuantifican y dicen realmente la inversión valió la pena, aquí hay un retorno, aquí realmente hay una ganancia, un aprendizaje para los empresarios. Genial la pregunta porque lo que uno se encuentra en el mercado es mucho temor, a veces de querer dar como un paso, de invertir en este tipo de cosas de tecnología. Y los que ya han hecho ese paso de tener algo de tecnología, también a veces se quedan un poquitico con lo que ya tienen. ¿Qué sucede? Toda la tecnología está avanzando a un ritmo impresionante. Hoy en día no tiene sentido estar ni siquiera comprando una solución, comprar un software hoy no tiene sentido. Hace más o menos unos seis años, Sistemas Forger empezó a traer un modelo de absoluta vanguardia en el que toda la información se ofrece como un servicio. Entonces realmente ya no hay que comprar absolutamente nada. Ya nosotros damos una solución en el que los dueños, los gerentes están viendo su información vía web, en vivo, en tiempo real, lo que está pasando en sus almacenes. Eso es lo que se llama mundialmente el software como servicio realmente. Software as a service, correcto. Saz, los dueños entonces, desde un celular, desde una terminal portátil, en cualquier lugar del mundo, en otra ciudad, en otro lugar, podrían estar viendo lo que está sucediendo. Y de hecho, las empresas hoy en día tienen que diferenciarse. Y qué mejor manera de diferenciarse que pudiendo tomar decisiones que los hagan competitivas. Entonces, si yo estoy sabiendo qué es lo que hay, lo que está pasando en una sucursal, en una ciudad como Pereira, como Medellín, como Cartagena, Bucaramanga, en fin. Si sé lo que está pasando en cada uno, puedo mejorar todos los indicadores de lo que tiene que ver con la rotación de inventario. Información en tiempo real. Todo lo que tiene que ver con las ventas, todo lo que tiene que ver con los clientes. Es darle valor a la gente para que su negocio se vuelva muchísimo más productivo de una manera fácil. Denos un ejemplo, Mauricio, de una empresa, digamos que ustedes hayan asesorado, que hayan visto realmente un cambio, un cambio radical, por decirlo de alguna manera, en lo que hacían antes, lo que hacen ahora y cómo toman mejores decisiones y eso realmente afecta positivamente a la empresa. Correcto. Ejemplos de empresas muchísimas en este momento, hay más de 1.500 en este modelo. ¿Qué es lo que uno se encontraba antes y lo que uno se encuentra ahora? Por ejemplo, en Medellín, que es tan típico todo lo que tiene que ver con créditos, las personas que manejaban en sus almacenes créditos tenían una circunstancia y era que no tenían la información en tiempo real. Entonces, cuando alguien iba a sacar un cupo o a pagar una cuota, debía ser en la misma cadena, en el mismo almacén como tal. Ahorita, como la información está fluyendo, no importa dónde vaya, puedes pagar en cualquiera, no importa dónde vayas, no puedes sacar doble cupo. Y lo otro es que los indicadores de lo que tiene que ver con inventario bajan a ser el inventario eficaz, el que realmente necesitan. En los puntos de venta normalmente tienen que tener de todos los sabores, de todas las tallas y de todos los colores. Con esto hay una inteligencia de negocios atrás que permite saber qué es lo que realmente está rotando. Y entre los almacenes, como tienen la información en vivo, en línea, si tú no encuentras una talla de una chaqueta de algo que necesitas, podrías entonces decirle en ese momento en qué otro almacén puedes encontrar la talla o el color que requieras. Excelente, o sea que no hay que esperar el cierre, por decirlo de alguna manera, físico del almacén para poder hacer el inventario, sino que eso está en el sistema y va a permitir entonces que esa chaqueta beige que estaba necesitando en el punto X, el cliente pues se sepa que está en el Y y se pueda vender. Y sobre todo que sea información real. Hace un tiempo me sucedió que fui a una cadena como tal a comprar algo, me mandaron para el centro de la ciudad a buscarlo porque vieron que estaba allá y realmente cuando llegué me estaban dando información era del día anterior porque pasan como un backup de esa información del día anterior. Aquí no, en esta solución realmente es en vivo. Entonces no se equivocan cuando te dicen que puedes buscarlo allá. Mauricio, cuando usted dice es amigable, ¿a qué se refiere ese término amigable en tecnología? Qué bueno que lo expliquemos. Genial. En las empresas que tienen tecnología, que buscan soluciones de software y todo esto, tienen que tener unos empleados de sistemas, tienen que pedirle los informes a los de sistemas para que se los pasen o unos contadores para que les den la información y se las ayuden a leer. Nosotros hemos buscado que sea algo absolutamente gerencial y yo creo que eso es lo que nos diferencia. No solo el modelo de SaaS como servicio en la web, sino también que sea muy amigable para que el gerente como tal o el que tiene que ver esa información para tomar decisiones la vea gráfica, la vea sencilla, la vea fácil con solo un clic, moviendo el mouse o tocando la pantalla que la vea así de sencillo y tome la decisión que le tenga que ver. Exactamente, que le dé la información lo más completa posible, lo más fácil posible, eso es lo que llaman amigablemente cuando en tecnología le digan a ustedes que es un sistema amigable. Y para los usuarios finales, porque una de las cosas que más le preocupa al empresario es cuando tiene demasiados puntos de venta, pensar en que tiene que capacitar a los empleados de estos puntos de venta y dice, hombre, es que a veces ellos no tienen conocimientos en sistemas, en computadores. Entonces hemos buscado una solución que sea absolutamente sencilla, de hecho pasa el código de barra si lo tiene o simplemente toca la pantalla o algo para que se venda el producto y él pueda ver la información de lo que le compete. Y cuando hablamos de FORGEN como ASP, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente ya para finalizar? Correcto. Como te decía ahorita, vender soluciones ya no tiene ningún sentido. Lo que ha buscado sistemas FORGEN es diferenciarse asesorando al cliente y asesorándolo para responder a las necesidades específicas que tiene. Y respondemos a esas necesidades como un servicio. ASP quiere decir aplicador, proveedor de sistemas de aplicaciones. Entonces le estamos dando la solución a sus circunstancias con un modelo de absoluta vanguardia que inclusive hoy no se queda quieto, sino que todos los meses nuestro compromiso es irle adicionando todas las mejoras que hay de tal forma que siempre tenga lo mejor en su momento, pagando simplemente un valor de un servicio mensual. Exactamente. Ya no estamos, como quien dice, comprando físicamente ese software o ese servicio como tal, sino que es como un arriendo, donde yo lo tengo y me lo actualizan y me lo mantienen bien. Yo comparo la palabra arriendo. Cuando tú arriendas una casa, eres responsable de los servicios, de limpiarla. Aquí hablamos de servicio porque es como un hotel. Tú no tienes que preocuparte de nada. Queremos que el gerente le da la información. Pero ahorita lo interesante es que le estamos quitando un dolor de cabeza a ese gerente, a ese dueño de empresas, para que, por Dios, se enfoque en su negocio. Entonces, no tiene que tener servidores, no tiene que tener un gran departamento atrás que le dé esa información, no tiene que tener software y bases de datos y preocuparse por ir a apagar incendios a los puntos de venta. Todo está incluido como un servicio, como un hotel que te decía. Él dedíquese a ver la información y a tomar las decisiones que tiene que tomar para hacer de su negocio algo más productivo. Y un hotel de la mejor categoría, ¿no? Pero definitivamente. Y un hotel que no está quieto, que siempre está buscando mejorar. Nosotros no faltamos a ninguna feria a nivel mundial que haya especializada para punto de venta, para poder ir a la vanguardia. Hoy en día uno ve, gracias a las comunicaciones, que muchas empresas empiezan a acceder, como a permitir cierta información. Nosotros la permitimos de una manera más fácil, más económica, pero ya ahora vamos todavía más adelante. Información gerencial, inteligencia de negocios. Bueno, Mauricio Henao, gerente comercial de sistemas Forge NSA, una compañía de con 18 años, que venía a contarnos un poco sobre ese servicio de la web comercio y de cómo cada vez están llegando con sistemas amigables, como nos lo explicaba él, facilitándole la vida a las empresas y a los empresarios, sobre todo para que accedan a la tecnología sin tener que hacer unas grandes inversiones en hardware o en software y teniendo los mejores servicios. Quédense en sintonía entonces de nuestro canal 1 y vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Gracias por ver el video.